Buenos días a todos, mi nombre es Lina Alba, de coparte del equipo de marketing de Software One Colombia. Hoy les quiero dar la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy. Si tienen alguna pregunta a medida que se va desarrollando la sesión, la pueden compartir a través del chat y les daremos respuesta progresivamente o si no al final de la sesión. Antes de dar inicio, como parte de nuestro plan de transferencia de conocimientos, quiero invitarlos a que conozcan nuestro blog de tecnología y negocios, en donde podrán acceder a diferentes consejos, recomendaciones y discusiones sobre temas de actualidad. Les compartiré el link a través del chat para que puedan ingresar. También podrán encontrar la grabación de esta sesión en la sección de webinars en el blog y también podrán compartirnos sus preguntas, solicitudes y sugerencias ingresando a la opción de contáctenos. Al finalizar esta sesión haremos una encuesta cuya duración no es más de un minuto. Para nuestro equipo es muy importante conocer su opinión sobre esta sesión. Vamos a dar inicio. Recuerden que si tienen preguntas las pueden compartir a través del chat y nos encargaremos de darle respuesta. El día de hoy nos acompaña Cristian Moreno. Cristian, bienvenido y bienvenidos a todos. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Mi nombre es Cristian Moreno. Yo soy el líder de la práctica de Oracle a nivel latinoamérica. Vamos a hablar un poco de los cambios de licenciamiento a partir de Java con todo el tema de los cambios nuevos que existen dentro de la plataforma. Y bueno, prácticamente qué es lo que vamos a ver en este webinar. Primero los cambios de licenciamiento. Por segundo, cuáles son los factores a considerar y qué es lo que debo de yo tomar en cuenta para poder licenciar Java correctamente. Y si hay una forma de reemplazar Java con alguna otra tecnología. Eso realmente va a ser nuestro marco en este webinar. Entonces, por favor, si en algún momento tienen una pregunta, sin ningún problema en el chat lo pueden enviar y yo con gusto puedo resolverlo. Realmente el webinar relativamente es rápido. Dura aproximadamente 25 minutos para poder dar posteriormente toda la parte de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, no duden en preguntar cualquier duda que tengan. Para empezar, ¿cuáles son los cambios de licenciamiento de Java y realmente qué es la afectación que hoy en día tengo? Para que se den una idea, hoy en día existen 3 billones de dispositivos corriendo Java en todos los ambientes de tecnología a nivel mundial, se podría decir. Esto implica para el 99% de las empresas. Casi podría decir que el 100%. Sin embargo, todavía tenemos un grado de expectativa en ese sentido. ¿Cuáles son los cambios? Y primero hay que hablar un poquito de qué es Java para entender por qué es tan importante estos cambios dentro de lo que es tecnología. dentro como tal, ¿vale? Entonces, principalmente, Java se genera como un lenguaje de programación y es uno de los lenguajes más populares a partir de la década de los noventas. Prácticamente estamos pensando y con todas las plataformas que hoy en día hemos estado investigando, es el 17.4 del mercado. Eso es altísimo. En comparación, nada más para que se den una idea, Visual Basic hoy en día tiene un 5.3% del mercado. Entonces, Java se generó prácticamente como una plataforma y un lenguaje de programación en el cual tú podías diseñar muchas aplicaciones a la medida. ¿Cuál es el tema y qué es en lo que tenemos que estar muy enfocados? Hoy en día, cualquier dispositivo, incluso móvil, tiene Java dentro de su plataforma, dentro de su sistema operativo y dentro de las aplicaciones que se generan hoy en día inmersas A. Un ejemplo de esto es Android completamente o iOS, en el cual su core o su kernel está basado en lenguaje Java. Entonces, es importante tener en cuenta que prácticamente Java lo tenemos en todos lados. ¿Qué es lo que les impacta y qué es lo que está impactando hoy en día a las empresas? Uno es la utilización de herramientas de desarrollo. Llámese JDK, que es Java Development Kit. ¿Cuál es el tema? Cuando yo tengo un ambiente de desarrollo en Java, yo necesito un complemento. Pueden ser JRE, que es Runtime Environment, o VM, que al final del día lo que estamos buscando es visualizar todo lo que es máquinas virtuales. Esto es súper, súper importante para los desarrolladores, porque tanto en NetBeans como en Eclipse, como en algunas plataformas abiertas para desarrollo, siempre vamos a necesitar un JDK. Entonces, no importando que tengas alguna otra plataforma, siempre lo vas a ocupar. Pero existe otra cosa también que tenemos que tomar en cuenta. Y una es el hecho de contar con Open JDK o Open Java dentro de todo lo que es el licenciamiento actual de Oracle como tal. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Open JDK sigue siendo una licencia de GPL, sigue siendo prácticamente una licencia de Global Public License, o sea, eso quiere decir GPL. Entonces, yo puedo seguir utilizando Open JDK, Open Java y demás de la misma manera en que lo estoy haciendo hoy en día. Sin embargo, y esto es algo súper puntual, si se hace uso de una licencia de Open para poder hacer y manejar un tema de lucro, se tiene que licenciar. Eso se le denomina como uso empresarial. Hoy en día existen muchas empresas en el mercado como SAP, Red Hat e IBM que dentro de sus aplicaciones tienen complementos Java. Esto no requiere un licenciamiento independiente. ¿Por qué? Porque al final es una licencia embebida. Y tenemos que separar un poquito qué es el hecho de ser embebido, que viene desde una aplicación o una plataforma de terceros, hasta lo que es Oracle. O sea, que es un complemento dedicado completamente de la marca Oracle en el cual realmente si yo lo utilizo para uso comercial o empresarial, debo de pagar una licencia. Hoy en día existen algunas plataformas en el mercado, incluso temas de Azure, está manejando complementos de Java para que no haya ningún problema en temas de licenciamiento. Y lo está soportando Azul Systems, que es una empresa pequeña a nivel global, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero está apostando por todas las APIs de Java como tal. O sea, la idea es que ellos están generando tecnología a partir de Java que no tiene un costo específico y que hace las mismas funciones. Esto es una plataforma, entonces es importante conocerlo desde ese punto de vista. Vamos a pasar exactamente a cuáles son los cambios reales, y eso es súper, súper enriquecedor saber que al final del día solo las licencias que yo debo de pagar hoy en día son Java 8 y Java 11. Esto no discrimina las otras versiones y ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, cuando yo tengo un Java 8 instalado, a partir de enero del 2019, yo tengo que adquirir una licencia, como te lo vamos a visualizar. Pero, para uso personal o individual, yo tengo hasta finales del 2020 para seguir recibiendo actualizaciones públicas. Ojo, y es muy importante, si se actúa a nombre de una empresa, Oracle como tal recomienda revisar la información básica de la guía DSE 8. Ahorita vamos a observar todo esto, qué es lo que dice la guía y demás, pero es muy importante conocer que si yo, como empresa de tecnología, o como una empresa como tal, tengo el uso de Java 8 hacia Java 11, no importando si tengo solo una instalación, no importando si tengo dos instalaciones, tengo que pagar un licenciamiento. O sea, esto, como les digo, aplica para el 99% de las empresas. ¿Por qué? Porque hoy en día el hecho de tener Javas anteriores, Java 6, Java 7, por lo general siempre te decía que tenía que actualizar unas nuevas versiones. Entonces, es importante que tomemos esto en consideración por los cambios que vienen después. ¿Qué pasa con versiones como Java 6 y versiones Java 7? Para empezar, Java 6, si se requiere algún parche de seguridad, o alguna actualización crítica, definitivamente se debe de pagar un licenciamiento. La misma, es el mismo tema en Java 7. ¿Por qué? Porque al final del día, la versión 8 de Java incluye o genera también el soporte y las actualizaciones de parches para versiones 7. Entonces, aunque yo no necesite licenciamiento hoy en día, por así decirlo, de estas dos versiones, en algún momento que requiera algún parche de seguridad, alguna actualización, o alguna herramienta crítica que necesite para poder, digamos, solventar mi plataforma, lo voy a necesitar. O sea, al final del día, esto va muy de la mano con todos los cambios que existen dentro del licenciamiento como Open, como GPL, como FreeSource y demás, porque todo es generado por medio de un publisher. Recordemos un poquito la historia del por qué surge todo el tema de Java y Oracle. En el 2010, como tal, Oracle adquiere Sun Microsystems. Incluso si ustedes visualizan la imagen de Java 6, van a encontrar el logo de Sun Microsystems. A partir de ese momento que Oracle adquiere Sun, pasa a todas las versiones de Java 7, 8 y hoy en día a la versión 11. Entonces, esa adquisición trajo consigo muchas aplicaciones, muchas. Todo el tema de Solaris como tal, lo que hoy conocemos como Oracle, VM anteriormente, todo lo que era Solaris Zones y demás, todo eso viene siendo parte de lo que Oracle adquirió en su momento de Sun Microsystems. Entonces, uno de ellos fue completamente Java. Esto es algo interesante de considerar, porque muchas de las empresas, anteriormente al ser Java, como una entidad gratuita o una plataforma gratuita, fue de uso masivo. Entonces, se instalaban prácticamente en cualquier computador dentro del parque computacional o campo de tecnología de las compañías. Y esto sí tiene como tal una injerencia implícita dentro de lo que es el licenciamiento, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Vale? Hasta el 2018, se tenían modelos de licenciamiento específicos para Java. No todas las empresas lo pagaban. Y eso es considerable, porque una de las reglas, y que vamos a ver un poquito más adelante, es que si hoy en día yo tengo un modelo activo de licenciamiento 2018, no me aplica el nuevo licenciamiento del 2019. O sea, eso es claro como tal. ¿Cuáles eran los modelos? Teníamos dos. Java SE subscription y Java SE desktop subscription. Perdón. Esto al final, ¿qué tenía como ventaja? Es que teníamos una suscripción mensual, unas actualizaciones públicas para Java SE 8 y posteriores, y un contrato con un término de 1 a 3 años. O sea, eso prácticamente era lo que existía hasta el 2018. Recordemos que Oracle decide cambiar todos los términos de licenciamiento a partir de mayo del 2018, con la aplicación a enero del 2019. O sea, que ahorita, prácticamente, en este momento, que son jueves 7 de febrero, Java ya tiene un costo específico. ¿Y cómo se debe de tomar en cuenta? Hoy en día, los modelos de licenciamiento son Java SE Advanced, Java SE Suite, que son completamente para servidores, perdón, y uno que se llama Java SE Advanced de esto. ¿Qué implica esto? Y el cambio de licenciamiento es una vertiente muy, muy, muy alta, porque lo que tenemos que considerar hoy en día es que existen dos modelos de pago. Uno es un pago por licenciamiento perpetuo más soporte anual. Para que se den una idea, aproximadamente, Java SE Suite por core, porque, digo, ahorita vamos a ver ese cambio, por así decirlo, por core cuesta 5 mil dólares más el 22% de soporte. Entonces, es altísimo el costo y esto lo tenemos que tomar siempre en consideración, porque es, si yo lo voy a seguir ocupando por muchísimo tiempo, a veces tenemos que hacer una planeación de si el pago del licenciamiento perpetuo es mejor al modelo de suscripción. Y, misma nota, no se tendrán actualizaciones públicas para Java SE a partir de enero del 2019. O sea, esto, como lo indiqué anteriormente, solo las actualizaciones van a ser para uso personal o individual. Para uso comercial o empresarial no existe ni va a existir ningún tipo de actualizaciones a menos que tengas activo el soporte. ¿Qué ofrece el soporte Java y por qué lo debería de tomar en consideración? Y esto va muy de la mano en qué realmente yo estoy utilizando de Java, qué complementos estoy utilizando. pueden ser temas como FX, Java JDK, Java JRE, JVM, Jrocket, o sea, qué realmente hoy en día estoy utilizando de Java y qué plataforma está diseñada dentro de mi organización que me implique un costo necesario para poder hacer un pago del soporte. Y qué incluye, al final del día, incluye, obviamente la licencia de Oracle Java SE y soporte para la implementación ya sea nube en servidor o escritorios. Acceso a actualizaciones de rendimiento, estabilidad y seguridad directamente desde Oracle, no desde alguna aplicación externa, por así decirlo. Acceso a varias versiones de Java SE y sobre todo el monitoreo y despliegue empresarial, que es la parte de Java SE 8 y Java 7. Me comenta Lina que tienen una pregunta, por favor, Lina, si me puedes ayudar con la pregunta para poder resolverla. Mira, nos pregunta Karen, ¿Software One ofrece soporte de segundo y tercer año? Como tal, dependiendo, o sea, toda la parte del soporte que estamos brindando hoy en día, efectivamente hay un pequeño soporte extendido y lo podemos manejar sin ningún problema. Ahora, es muy importante tener en consideración que puedes tener dos tipos de contratos. Uno que es perpetuo, que al final el día lo vas a pagar y otro que es por la suscripción anual de a uno a tres años. Realmente, ahora, hoy en día lo que está haciendo es llevarlo hacia tres años. O sea, eso sí, definitivamente lo estamos viendo mucho en el mercado y es algo que definitivo va a estar muy, muy de moda en estos días, por así decirlo. Y tenemos otra pregunta de Danilo. Hola, Cristian, ¿las licencias de WebLogic por procesador cubren el uso de Java a nivel de server? Así es, exactamente. Son licencias embebidas. Toda aquella licencia que tenga Java como inclusión o que necesite Java para funcionar, un ejemplo de ello es completamente la base de datos, otro de ello definitivamente el tema de WebLogic o al SOA o cualquier otra aplicación como tal que se tenga embebido Java, lo tiene que cubrir completamente el fabricante. En este caso podría ser Oracle. Perfecto. Y Rafael nos pregunta, ¿empresas que desarrollen soluciones con Java 8 u 11 y no paguen soporte o licenciamiento pueden registrar sus desarrollos como propios? No. Es buenísima esa pregunta. Creo que me la han hecho mucho últimamente. ¿Qué pasa si yo decido no pagar el soporte? Créeme que en algún momento lo vas a pagar. O sea, el hecho de decidir no pagarlo, yo he visto hoy en día incluso esto apenas inicia. O sea, esto apenas inicia y hemos estado investigando mucho con todo el equipo de Global incluso he hablado mucho con gente de LMS para saber cómo se va a manejar esto y ya existe la primera auditoría como tal de Oracle Java. Esto fue en Europa, fue en Inglaterra y fue para una empresa si no estoy mal, fue SAP si no estoy mal, pero lo que están manejando es, yo tengo entornos de desarrollo y puedo decidir o no decidir tomar acciones si lo necesito o no. No, como tal hoy en día lo que está implicando Oracle es si tú tienes instalaciones de Java 8 en adelante, como estás haciendo uso empresarial y uso lucrativo de sus licencias, tienes que adquirirla como tal. Te lo van a hacer pagar de una u otra manera. El cómo te la pueden hacer pagar directo de una auditoría, que eso ya lo conocemos prácticamente todos a nivel mercado, pero también por entidades de contratos que no estén anidados. Cuando hago este tipo de workshops en vivo, siempre trato de preguntarles quién tiene contratos de Oracle y por lo general el 80% de las empresas dicen yo no. Después de este tipo de workshops nos damos cuenta que al final del día sí lo tenemos, pero no nos damos cuenta de la magnitud de Oracle que hoy en día tenemos dentro de nuestras compañías. Entonces, para responderla directamente, la respuesta sería en algún momento créeme que lo vas a tener que pagar, pero existen muchas formas de poder reducir los costos porque a veces son costos innecesarios. Dale, y si quieres la última y continuamos. Dice Javier, ¿cuándo yo pago licencia mis clientes también deben pagar? Dependiendo de los servicios, creo que nos pasa mucho en Colombia con todo el tema de la DIAN porque todo el portal de la DIAN para generar impuestos está completamente en Java. Incluso tú como tal para hacer una conexión al portal de la DIAN tú tienes que tener un conector si no estoy mal es JR. Entonces, es súper importante que tomemos en consideración eso porque como tal definitivamente se tiene que hacer creo que no sé si en ese punto como clientes servidores por así decirlo siempre yo tengo que pagar la conexión en este caso la DIAN y todo el tema están haciendo un esfuerzo para ver todo el tema contractual de Oracle y demás pero como usuarios que estamos utilizando algún portal o algo por el estilo también necesitamos la adquisición de esta licencia porque es un servicio Perfecto por ahora no tenemos más preguntas Super 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 Si hay alguna otra pregunta por favor me avisen Bueno el siguiente definitivamente el soporte de My Oracle que son las 24 horas del día prácticamente 27 idiomas y soluciones muy rápidas esto se podría decir que es primero segundo y tercer nivel entonces es muy rápido el accionar del agente de Oracle en tema de soporte y bueno toda la parte de correcciones y errores críticos precios de suscripción mensual simple o sea es un pago de factura si no lo pagas al final del día tienes que cortar completamente acceso a Java SE 8 y 7 como características comerciales acceso a actualizaciones para versiones anteriores de Java SE llámese versiones 6 y 5 incluso todavía y asistencia telefónica y por correo electrónico todo el día para aplicaciones de misión crítica eso es lo que realmente incluye hoy en día el soporte de Java si lo ven es muy 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 similar al soporte que se tiene en Oracle para tecnología y demás entonces es muy muy importante considerarlo porque hoy en día Java ya está considerado dentro del entorno de tecnología de Oracle entonces el licenciamiento incluso es muy similar al de tecnología que lo vamos a ver en un segundo ¿qué factores debo de considerar para yo poder licenciar correctamente Java y qué afectaciones tengo? primero estos cambios solo afectarán a usuarios comerciales de Java comerciales o empresariales recuerden ese punto ya sea que yo adquiera un nuevo contrato de licenciamiento a partir de 2019 con temas de Java me van a aplicar absolutamente todos los cambios que se pueden tener si yo tengo un contrato de antigüedad a partir de 2018 en anteriores yo no tengo que tener como tal ni sufrir por en medio de estos cambios al final eso va a ser completamente transparente para esas empresas que estén pagando hoy en día un licenciamiento entonces no hay ningún problema por ese lado vale y en algunos casos para uso no comercial y en escenarios muy restrictivos porque digo restrictivos porque al final del día tú también estás haciendo uso y lucro cuando estás generando alguna plataforma entonces cuando revisamos los derechos de uso ya como tal de Java dice es posible que tenga los derechos para usar Java SE de forma gratuita a mí siempre me ha parecido muy gracioso como Oracle en determinado momento también toma esos puntos para darles doble sentido en el bueno posiblemente te puedo dejar pero posiblemente no siempre siempre las reglas del juego para Oracle siempre están cambiando entonces es importante tener esos detalles en consideración como les decía en algún momento se tiene que pagar la licencia no es algo ajeno y lo que estamos viviendo a que Oracle ya está llegando a las empresas y está preguntando qué están utilizando de Java incluso existe un método de conocer todo lo que tienes hoy en día de Java basado en una aplicación que se llama Java User Tracking que está funcionando de forma gratuita se podría decir pero realmente te genera todo el histórico y a veces hay unos se podría decir goteo de información que bueno está saliendo directamente de ser fabricante entonces traten de hoy en día todavía no utilizar ese tipo de herramientas de los fabricantes porque definitivamente todavía no sabemos cómo se van a ocupar ahora sí entonces entremos a otro de los puntos de qué tengo que tomar en consideración y qué es lo más importante a considerar la tecnología ¿por qué la tecnología es tan importante? porque como hace unos momentos lo comenté esto ya entra en el rubro de tecnología para Oracle o sea recuerden que en Oracle existen dos formas de ver el software uno que es tecnología y otro que es aplicaciones para tecnología existe todo lo que es base de datos y middleware y qué implica eso que al final el día yo todas las reglas que tengo de licenciamiento de tecnología también van a aplicar en este sentido ¿qué quiere decir eso? si yo tengo la palabra suite ya va ese suite como tal voy a tener que licenciarlo por core que es número de procesadores por número de cores por procesador por un factor de licenciamiento el factor de licenciamiento lo pone Oracle entonces a partir desde que yo tengo un procesador Intel un procesador Spark cualquier tipo de procesador tiene un core factor que puede ser desde .25 hasta .75 y .1 que es la parte de A y X entonces tomar mucho en consideración esto y después viene la de Java S Advanced que es número de procesadores físicos instalados esto quiere decir que son los sockets que yo esté ocupando como tal eso es lo que se va a licenciar entonces por eso es tan complejo no nada más es el hecho de decir ok los escritorios el número de escritorios que yo tenga mínimos de usuarios a licenciar todo es por usuario nombrado plus y se finir no el tema es considerar todo lo que yo tengo en servidores porque es ahí en donde realmente va a existir el problema macro se podría decir en ese sentido este es un extracto de lo que está como tal dentro de los precios condiciones los Pulse y demás de Oracle y aquí vemos como tal cuando la licencia de los programas de Oracle son Standard Edition 1 Standard Edition 2 y Standard Edition como tal se deben de considerar los sockets sin embargo aquí dice con la excepción de Web Center bla 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 ya va ese support ya va ese advanced ya va ese suite o sea entonces tenemos que tomar muy muy en consideración esto ¿por qué? porque yo tengo dos formas de licenciar Oracle hoy en día uno que es por hardware y otro que es por software para que se den una idea Oracle como tal le llama esto particionamiento entonces yo tengo hard partitioning y soft partitioning ¿qué tengo que licenciar y qué tengo que visualizar de cada uno? cuando yo tengo hard partitioning se podría decir que tengo servidores físicos dentro de servidores físicos es la forma más fácil por así decirlo de entenderlo porque yo estoy segmentando como tal cuántos van a tener de memoria cuánto van a tener de procesamiento cuánto van a tener de almacenamiento en cambio en el tema de software no puede existir esto o sea el software como tal asigna todos los recursos a las máquinas virtuales de manera dinámica entonces esto no existe en temas de soft partitioning ¿qué debo de tener en cuenta y qué tengo que licenciar? bueno para el primer punto se podría decir lo que es hard partitioning solo la partición donde tengo instalados los productos de Oracle y los recursos de procesador asignado solo es lo que deben de ser licenciados y posteriormente son los recursos en soft partitioning perdón es como todos los recursos pueden ser dinámicamente compartidos se deben de considerar todos los procesadores y cores que existan dentro de los arreglos de servidores para esto algunos ejemplos en hard partitioning LEPAR Dynamic System Domains Solaris Zones Integrity Virtual Machine y Oracle Beam con una configuración de hard partitioning en software o soft partitioning hay Solaris 9 hay X Workload Manager HP Process Resource Manager Beamware y Oracle Beam es importantísimo determinar algo Oracle no permite virtualización o sea Oracle no permite y no utiliza la palabra virtualización como les decía utiliza la palabra particionamiento pero que implica esto cuando estamos en un mercado como el de Latinoamérica que el 89% de las empresas tienen Beamware hoy en día lo que nos dice hoy en día lo que nos dice como tal Oracle digo pueden leerlo un poquito lo voy a dejar unos segundos pero lo que dice hasta el final es que Beamware es considerado como soft partitioning para propósitos de Oracle y licenciamiento como tal soft partitioning no es permitido y se tiene porque no puedo determinar el límite o el número completamente de procesadores que yo le estoy asignando a los servidores por eso a partir de versiones 5.1 se debe de considerar no solo el clúster de licenciamiento que yo tengo en Beamware sino el todo el o sea ese es un tema que que tenemos que tener mucho cuidado porque como les digo esto ya entra en la parte de tecnología Lina me comentas que existe preguntas por favor si tenemos varias Danilo nos pregunta Cristian si uso el Java embebido en WebLogic sino que instalo un Java por fuera de WebLogic en el mismo server queda cubierto con la licencia si si definitivamente al final lo estás utilizando por servidor y el WebLogic lo licencias por procesador Procore entonces no hay ningún problema en ese sentido vale William nos pregunta el proceso de adquisición de licenciamiento ya está disponible para Colombia en la plataforma de Colombia Compra Eficiente si no estoy mal si y ya está incluso en el portal vale Luis Fernando nos pregunta si soy una empresa que utiliza un software de Java que fue facilitado por el ministerio al momento de una auditoría nos perjudica a nosotros como empresa por utilizar un sistema de información que es requerido por el gobierno como tal si y no o sea si porque al final el día estás utilizando una licencia comercial no porque al final el día que te le está proveyendo es un tercero entonces ese tercero tiene que hacer cargo y responsable de todo lo que es el licenciamiento eso se le llama conceder licencias perdón la concesión de licenciamiento y es darle yo todo el cese de mi licenciamiento en su momento era gratuito entonces no hay ningún problema Danilo nos pregunta ¿Oracle reconoce Hard Partition en plataforma BIMWare? no no hay forma de que se pueda reconocer Hard Partitioning en BIMWare lo único que está reconociendo como Hard Partitioning y lo que estamos viendo mucho que es nuevo como tal incluso es un es un tema de Zeta Linux configurado con un tema de Hard Partitioning de la misma manera pero no todo lo que es BIMWare y demás sigue siendo Soft Partitioning eso no va a cambiar incluso hay un se puede decir que hay una pelea muy fuerte con todo el tema del licenciamiento de BIMWare con Oracle Oracle BIM y demás entonces todavía entre esas peleas la verdad es que no se han puesto de acuerdo ni creo que se pongan de acuerdo en ese sentido vale José Gregorio nos pregunta tengo un ERP y el cliente es un Applet que utiliza Java 8 Release X121 ¿se requiere pago de licencia? como tal si es parte del ERP no si no es parte del ERP sí José Andrés nos pregunta si tengo como base de datos Oracle ¿tengo que licenciar Java? no sigue siendo una plataforma embebida incluso para poder funcionar la base de datos de Oracle porzosamente necesitamos instalar Java incluso lo instala el propio binario Felipe nos pregunta ¿en el caso de Tomcat ¿debo licenciar Oracle Java? incluso lo he visto con temas de Tomcat y Apache hoy en día la respuesta es no sigue siendo embebido dentro de la licencia dentro del instalador como tal incluso hay algo importante cuando tú instalas hoy en día Java S8 o Java S11 ya tiene las reglas de auditoría o sea ya tiene como tal las leyes de auditoría que pone Oracle anteriormente no existía nada de esto entonces para que tengan mucho cuidado en ese sentido José Andrés nos pregunta si tengo un aplicativo que Java se comunica con SAP por intermedio de Windows Server ¿debo licenciar Java? incluso existe dentro de Windows como tal existen algunos conectores de Java que no son de cobro los están embebidos en el propio sistema operativo si se instaló por default digamos en el sistema operativo no hay un riesgo si no se instaló y se hizo una instalación independiente definitivamente tiene que pagar un licenciamiento ojo y tener muy en cuenta que eso puede ser incluso utilizado como un uso indirecto para SAP me dice José Andrés que no es Windows Server sino Web Service ah Web Server como tal o Web Service es de la misma manera o sea prácticamente si se instala por default si es Web Server definitivamente tiene que ser un Oracle Web Server o sea tiene que ser embebido porque es parte de Middleware entonces definitivamente tendría no que pagar licenciamiento porque forma parte del mismo de la misma licencia o del mismo binario y la última que tengo acá es se reconoce Hard Partitioning en Oracle VM no sé si se refiere a Beamware bajo x86 Oracle Beam como tal definitivamente con una configuración de Hard Partitioning en el cual yo tengo zonas dedicadas completamente para ello no tienes por qué pagar un licenciamiento sobre Partitioning eso sí es por Hard Partitioning y eso sí no hay ningún problema eso está considerado siempre y cuando se tenga una configuración de Hard entonces creo que continuamos prácticamente creo que ya estamos a tres slides de poder culminar me fascina que tengan muchísimas preguntas porque créanme que esto es un tema delicado y que estamos viendo hoy en día en el mercado muy muy fuerte me han comentado y me han preguntado mucho últimamente si hay forma de reemplazar Java con alguna otra tecnología la respuesta es definitivamente sí pero bueno para hablar un poquito hagamos un resumen de ello porque al final tenemos que estar claros una es Oracle al final ya no va a publicar actualizaciones de Java S8 para ningún tema de descarga pública y en esto se considera el uso comercial o empresarial ¿vale? los clientes que necesiten acceso continuo correcciones de errores críticos y correcciones de seguridad al final del día deberán de adquirir un licenciamiento que es Java S Advanced Java S Advanced Desktop y Java S Suite ¿vale? entonces eso es lo primero después los productos de Java Platform Standard Edition tiene que tener un licenciamiento a partir de los componentes que se tengan que puede ser un JDK JRE JVM JROCKET etc FLEX FX etc hay como 20 complementos para que se den una idea entonces debido a los cambios de licenciamiento yo debo de tener y tengo que antelarme a todos los costos que podemos tener y en cumplimientos a futuras auditorías ¿vale? eso es muy 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 importante entonces eso es un resumen general pero para entrar al punto o se podría decir final del tema de ¿qué es lo que estamos viendo? definitivamente existen opciones hoy en día de tecnologías que pueden ser digamos que podemos utilizar de forma gratuita sin que haya ningún problema existe Open JDK como les digo al final del día sigue siendo parte de la licencia GPL versión 2 y este software siempre estará disponible ojo es un tanto tricky pero cuando ustedes ingresan a la página de Open JDK los está enviando directamente al de Java SE tengan mucho cuidado de qué versión están bajando porque eso ya lo vi en varios clientes que me dijeron estoy ya instalando Open JDK y cuando revisamos no era Open JDK era Java SE entonces tengan mucho mucho cuidado en ese sentido y por el otro lado existe hoy en día como les decía una empresa que se llama Azure Systems que como tal está generando basados en APIs basados en Oracle Hotspot algunas aplicaciones algunas aplicaciones con el uso de Java embebido entonces esto no tiene ningún costo y funciona prácticamente de la misma manera como si fuera Java existe una licencia de uso empresarial que es prácticamente ilimitada yo adquiero un contrato con ellos y se puede instalar en cualquier dispositivo llámese servidor y llámese escritorio esto no es tecnología de Oracle esto es tecnología de Azure Systems ¿vale? y un escenario ejemplo tenemos un caso de una empresa que acabamos de evaluar es de institución financiera y prácticamente ellos tienen 10.000 dispositivos de esos 10.000 dispositivos 5.000 aproximadamente tenían Java como tal y tenían 2.000 cores por su data center entonces aunque estaban utilizando versiones 6, 7 y 8 y no necesitaban tanto de versiones 6 en versiones 7 definitivamente tenían que pagar un licenciamiento porque necesitaban parches de seguridad tenían algunas instalaciones de 8 y algunas de 11 entonces ¿qué es lo que vimos con ellos? volvemos al punto medular esto como ya tiene un costo yo puedo decir que por año si nosotros multiplicamos 5.000 dispositivos por 1.75 que es el pago mensual por 12 que es el pago anual esto me va a dar 105.000 dólares y en servidores prácticamente 210.000 dólares esto es una nada más para que se den una idea esto es basado en una suscripción o sea basado completamente en una suscripción en el cual yo debería de estar pagando anualmente 315.000 dólares netos o 345.000 dólares a 3 años o sea el gasto es horrible pero no nada más eso hicimos una comparativa prácticamente de cuánto le saldría licenciar esos 5.000 esos 1.000 cores como tal porque recuerden que son 2.000 cores que detectamos porque es intel sería un core factor de .5 ya nos daría 1.000 si yo licenciara eso de manera on-premise los servidores me saldrían en 5 millones de dólares con un pago de mantenimiento anual de 1.100.000 dólares o sea eso sería una brutalidad entonces ¿qué es lo que estamos haciendo para poder evitar esto? y aquí entramos un poquito en lo que es la consultoría de de software one como tal estamos haciendo algo que se llama Java Advisory Services y la idea es completamente basado en minimizar los gastos que hoy en día se tienen uno de determinar exactamente cuál es el uso de Java dentro de su organización y hacer optimizaciones de tecnología basados en cambios desinstalaciones instalaciones reinstalaciones actualizaciones cambio desde arquitectura etc todo eso forma parte del Java Uses Assessment and Deployment Optimization y posteriormente si se requiere un contrato nosotros hacemos una negociación directa con el fabricante o con los fabricantes para poder determinar un contrato que sea lo mejor ajustado a las necesidades esto lo estamos haciendo a nivel global digo yo como líder a nivel latinoamérica pero también estamos apoyando mucho a nivel global tanto en Asia Europa porque esto como les decía no nada más implica un gasto excesivo para una o dos compañías esto es para 99% de las empresas posiblemente una o dos se salven no he visto el primer caso realmente entonces esto es lo que está sucediendo hoy en día en Java quería comentarles un poco en ese sentido también presentarles la solución que estamos determinando hoy en día los assessment la ventaja es que cualquier herramienta del mercado llámese gratuita o llámese de pago puede detectar cualquier software y como parte de la confianza que estamos también nosotros teniendo con nuestros clientes para todos aquellos clientes que tengan management services con nosotros nosotros les vamos a ofrecer como tal el Java assessment para poder determinar qué es lo que están utilizando de Java y poderlos prevenir completamente entonces esto es parte de lo que les quería yo presentar el día de hoy muchísimas gracias por su atención y por favor Lini si hay alguna pregunta con todo el gusto del mundo las podemos resolver tenemos una pregunta de José Gregorio entonces dice en la documentación de los nuevos términos de uso de Java 8 SE dice las actualizaciones públicas de la versión 8 de Oracle Java SE que se lancen a partir de enero 2019 no estarán disponibles para uso empresarial o de producción sin licencia comercial esto quiere decir que puede usar versiones anteriores sin pago sí pero en determinado momento lo vas a necesitar porque va a haber algún momento y eso lo hace mucho Oracle que te que te obligue a actualizarlos entonces como ya no vas a tener ni parches de seguridad ni nada por el estilo en algún momento te va a obligar a actualizarlo entonces digo la respuesta podría ser sí pero puede durar unos meses nada más o sea y en algún momento te va a obligar completamente a actualizar nos pregunta Juan Carlos si se tiene una versión Java 8 desactualizada del año pasado y no se actualiza la versión ¿se requiere el licenciamiento para esta versión desactualizada? no importando que esté desactualizada tú tienes instalada la versión 8 como lo decía al inicio versiones aunque estén instaladas hoy en día en auditoría las están poniendo como si estuvieran en el último grado y se tiene que pagar una licencia tengan en cuenta solo los complementos porque posiblemente sea nada más un tema de updates o algo por el estilo si es SCE JRE JDK etc o sea eso sí definitivamente lo tienes que adquirir tenemos otra de Danilo al principio de la charla te entendí que OpenJDK no es gratis para uso comercial puede ser de uso comercial sin ningún problema pero recuerden que les puse ahí que era posible que no se cobrara como tal una licencia el hecho de ser posible a veces como que deja mucho abierto en el sentido de puedo o no puedo yo les podría decir que como es una parte de una licencia de GPL que es General Public License sí como tal se puede utilizar de uso empresarial eso sin ningún problema aquí la decisión como tal es qué tipo de uso le voy a dar pero definitivamente el OpenJDK OpenJava y demás hoy en día se puede usar de forma empresarial sin ningún problema por los derechos de la licencia GPL nos pregunta David hola solo para clarificar las versiones 6 y 7 de Java no requieren licenciamiento es decir los podría tener instalados en los equipos de escritorio exactamente solo y siempre y cuando no necesites parches de seguridad ni nada por el estilo y nos pregunta Fernando buenos días en el caso de la plataforma de la DIAN Muisca utiliza Java ¿qué pasa con el licenciamiento de Java? para todas las empresas que se conecten al portal tienen que tener un conector JRE porque es de la forma en la que funciona el portal y tienes que adquirir una licencia interna como empresa la DIAN en su momento hará lo propio porque al final de día lo tiene que hacer pero como empresa independiente que estás consumiendo un servicio de un tercero no importando que el tercero te lo esté brindando lo tienes que adquirir porque lo estás utilizando de manera interna perfecto por el momento no veo más preguntas en el chat acá va a llegar Edwin tenemos un servidor Linux instalado Docker y en él tenemos dos contenedores que son Hankins y Sonar Cube que propiamente son programas diseñados en Java pero no tenemos instalado Java como tal en el servidor o en el cliente ya el contenedor viene listo para ser desplegado independientemente es parte del contenedor a nivel del servidor este modelo está incurriendo en términos de licencia Java no porque es parte del contenedor y es embebido si o sea no necesito una licencia extra como tal perfecto Cristian mil gracias por apoyarnos en la sesión del día de hoy las personas que hayan tenido una pregunta y no alcanzaron a compartirla nos pueden escribir a través del blog como les comenté antes de iniciar o al correo info.co arroba softwareone.com mil gracias a todos y que tengan buen día que leزan para no 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 Gracias por ver el video.